¡Feliz domingo! Bienvenidos a otra nueva video reacción. Lo primero que van a hacer es ir al podcast ahí debajo. Cuando terminen de ver esta video reacción van rapidito y le dan seguimiento, contenido. Estoy tratando de subir contenido diferente al que ustedes ven en este canal y al que ven en mi canal principal, Luini Corporan, que a propósito subió un video hablando de Buloba, quemó feo a Rochi, hablando del alfa un post que hizo, de la participación de Rochi y también de la participación de Amenaz y de Kiko el Crazy. Un video bien interesante que publicó hoy domingo, así que denle para allá. Video reacción, John Zeta, junto a nuestro énfasis. Se llama Tu Perro How. A propósito, ¿ustedes escucharon o vieron la entrevista que le hice a Enfasis? Este es mi canal principal, donde él dijo algo acerca de John Zeta y esta canción. Que vayan a verla. En serio, loco. Vamos a reaccionar a esto. Llegó tu perro how, mami. Enfasis tiene algo en particular, que sus canciones son diferentes a la mayoría de cosas que está trabajando actualmente el género completo, por lo menos de acá, localmente hablando. Ojo. Tú no sumas ni me das na. Na. Contigo yo no tengo más que hablar. Na. Ahora me voy con la mami a janguear. Enfasis un personaje. Ese tigre está fundido de su cabeza. Mire, ya aquí se enganchó una peluca. Comenzando por ahí. Mire, mire. Enfasis un personaje. Y lo bueno que él tiene es que él no le importa lo que diga la gente. Tiene un reggaetón de old school, ¿verdad? Lo hizo con Mark B en la canción Rose. Mire, énfasis está enfocado. Esto aquí en RD, ahora mismo la mayoría de artistas no lo están haciendo, pero estas canciones fuera de RD. Mire, ese tema se va a ir lejos, real. El video está muy creativo. John Z está en la canción. Y énfasis fuera de RD, señores, tiene su sonido. Me enseñó unos números feos a nivel de estadística en países fuera de RD. Que incluso el país donde él más se escucha no es RD, es otro. Para que ustedes sepan. Este ritmo es para moverte. Ajá. Para que lo menees y te sueltes. Jau. Baila lo que todos quieren verte. Jau. Ahora, yo primera vez que escucho la canción y ya yo me sé parte del coro. Este ritmo es para moverse. Jau. O sea, el enganche del tema es Jau porque la canción se llama Tu perro Jau. Mira, muchos de ustedes van a decir, Luis, pero él sabe lo que está haciendo y está utilizando su creatividad y fluyendo. Ahora, énfasis tiene que rebajar que está medio gordito. Mira, de esa barriga. Mire lo que forma la barriga con la lengua del personaje. Mire, mire, mire. Si te me pega, voy a morderte. Comenzó la función. Suéltate el pelo. Al ritmo del boom, boom, comienza a moverlo. Hay par de gatas en la disco. En celo. Porque como tú te mueves, ninguna sabe moverlo. Ok, aquí él está chanteando énfasis en algo en particular, que él tiene una voz muy diferente. Lo tienen varios artistas, pero digo de énfasis por el estilo de él cantar. Él canta como Dao. Porque a ti, yo te lo digo. Señores, énfasis tiró una canción. El remix lo hizo con Bad Bunny. No recuerdo ahora mismo cuál es. Señores, esa canción se fue lejos. Busquen, déjame ver cuál fue. Espera, déjame buscarlo. Esto es una reacción. Esto es en vivo. YouTube, vamos a entrar. Énfasis. Énfasis feed Bad Bunny. Esto fue el remix de una de sus canciones. Loco, pero millonario. Busquen esa canción. Loco, pero millonario. Hace sí, hace muchísimo de esa canción. Pero dale que estoy rabioso y quiero comerte entera. Hoy vas a conocerme cuando estoy en modo fiera. ¿Quién fue que te enseñó a mover así esa cadera? Hoy tú no te gobieras, tú te vas, pandellos quieras. Lo único que ya debió, la canción tiene un minuto prácticamente y todavía no ha cantado John Z, o sea, ni ha dicho nada. Entiendo que debió ponerlo por lo menos así un par de vainitas al intro porque quizás el que no conozca énfasis está John Z en la canción, pero ¿cuándo va a decir por lo menos hola? Que ahí es cuando se logra captar público que no es de acá, porque a énfasis quizás hay lugares que no lo van a conocer, pero ¿conocen a John Z? Yo te voy a bloquear de mi WhatsApp, porque tú no sumas ni me das nada, contigo yo no tengo más que hablar, ahora me voy con la mami a janguear, oye, vamos allá. Ok, ahí está, vuelve el coro nuevamente, un bailecito sencillo. Una canción también que estos colores utilizados por énfasis podría llamar mucho la atención de los niños, recuerden que los niños lo buscan en YouTube, aunque los padres responsables a los niños le tienen YouTube keeps, pero hay otros que le dejan el canal abierto a sus niños y ellos buscan y estos videos tan llamativos de colores, hueso, mire, se habla de perro, unas imágenes de hueso ahí detrás, podría llamar mucho la atención de los niños. Y énfasis es un tipo tan inteligente que esta canción, hasta donde veo, no tiene un baile prosaico, porque él, señores, énfasis está totalmente diferente. Tienen que ver la entrevista y por qué él no está haciendo música plebe. Tienen que verla, que mucha gente solamente no, no, que está quedado. O sea, énfasis no está quedado. Énfasis tiene otra visión del negocio. Ok, entrada de John Zeta. Vamos a escuchar las letras. ¿Cómo manejaría John Zeta esta canción? Hasta el momento, énfasis no ha dicho nada fuera de lugar, ni explícito, ni mala palabra. Vamos a escuchar a John Zeta, que es medio picante. Te voy a bloquear de WhatsApp, Instagram, en Snapchat, Twitter, Facebook, de todas mis redes sociales. Tengo una mami para janguearle. Está bien dura el final. Mueve la chapa sin parar. Mueve la chapa. Es la que se podría, pero al final también no puede ser un santo de una María Teresa de Calcuta, ¿verdad? Algo tiene que ponerle. Y esto, déjenme seguir escuchando, porque si solo dice eso, hay que hacerle una estatua a énfasis que puso a John Zeta cantar sin mala palabra. Espérate. Esto ya yo entendí. Este es un video de cura. John Zeta al final le bajó a su personaje porque, como es una colaboración, el dueño de la canción es Énfasis y parece que tienen buena relación de amistad, porque incluso en la entrevista, Énfasis dijo que él montó otro verso y él lo llamó. Ven acá. No, 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 no. Vamos a cambiar eso porque como que no me... Señores, sí. Eso fue lo que me dijo énfasis a mí. Ahí viene el coro nuevamente. Está chula la canción. Tiene, a nivel de view, 273 mil views. Y la canción fue lanzada el día de ayer específicamente. No, no. La canción fue lanzada el viernes. Sí, me fui como un día. El viernes fue lanzada la canción. Este coro ahí debieron ponerlo al inicio también para que John Zeta tuviera una participación desde entrando la canción. Aquí lo ponen al final para cerrar el disco. Este ritmo es para moverte. Me gusta. Yo no sé por qué me gusta el kit de ese instrumental. No sé, como que suena heavy. A pesar de que es reggaetón old school, con una cierta fusión. Pero me gusta. Oigan cómo suena. Este ritmo es para moverte. Este ritmo es para moverte. Muévete. 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 Ahí acabó la canción. John Zeta cierra junto a énfasis. Está buena y corta. La canción tiene 2 minutos 30 segundos. O sea que lo más que tiene es la reacción. Es por estar que yo trato de dar cada detalle. Mire, me gustaron los sets del video. Esto es simulando un perro d'alma, ¿verdad? De color blanco y negro. Yo soy énfasis. Dímelo énfasis. DJ Alexis produciendo. La hizo DJ Alexis que es el productor de énfasis de cabecera que está produciendo. O produciendo la mayoría de sus canciones que están saliendo últimamente. O sea que felicidades, énfasis, buen trabajo. A mí me gustó la canción. No es para todo público, pero tiene su saoco y su sazón. Pendientes al canal para más video reacciones. Suscríbanse, cacones. Y debajo, Luigny reacciona. No.